No, ¿cómo está todo esto, profe Andrea? Sí, profe, ¿sabes qué le vamos a hacer? Mira, esa rienda tan grande, dime. Ir a revisar todo el territorio, ¿no crees? Yo creo que sí. Y mira que yo siempre cargo con el mapa de todos los terrenos de este reino. Sí, muestra, profe Camilo. Bueno, mira, te tengo uno para ti y otro para mí. Oye, pero ya nos están esperando los niños. ¡Ay, los príncipes ya están ahí súper listos! ¡Muy buenos días, niños! ¡Dios les bendiga! Espero que se encuentren súper bien. Nosotros, pues, ahí estamos bien, ¿verdad, profe Camilo? ¿Cómo te sientes? Sí, pues, un poco triste porque mira cómo está nuestro reino, no lo cuidamos. Pero justamente, y gracias a Dios, están los niños para que vayan con nosotros a revisar todo el terreno. El día de hoy vamos a estar revisando todos nuestros terrenos, todas nuestras tierras y vamos a estar dividiéndonos e ir a diferentes lados, ¿cierto? Sí, yo me escojo el sur. Bueno, yo voy para el norte entonces. Listo, bueno. Y los niños nos van a acompañar, entonces estén muy pendientes a dónde vamos a ir, ¿ok? Así que preparados, niños, y sean bienvenidos a su programa Mi Especial Tesoro. Mi Especial Tesoro aquí Mi Especial Tesoro aquí Mi Especial Tesoro aquí Tengo un amor, gracias, Señor, contento estar Bienvenidos a Mi Especial Tesoro Bueno, entonces voy por acá. ¿Listo, profe? Listo, vamos, profe. No, pero espérate, falta la dirección de nuestro rey. Claro, profe. Que él sea protegiéndonos y también a los niños. Entonces, ¿vas a dirigirnos en esta oración? Listo, sí, yo la he tenido en esta oración. Entonces, le invito a todos los príncipes y princesas, profe Camilo también, a que cierren sus ojitos y vamos a encomendarnos en las manos de nuestro rey. Amén. Amado Dios, te damos gracias por esta gran oportunidad que nos das de estar nuevamente en este precioso reino. Gracias por mi familia, por las misericordias que son nuevas cada mañana. Te pido que nos guíes, que nos ayudes y que podamos aprender muchísimo más de ti en este día. Pedimos tu dirección y que seas tú guardándonos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Y todos los príncipes y princesas dicen Amén. Ahora sí que tenemos la dirección y la protección de nuestro Dios. Es el momento de revisar nuestros terrenos, ¿ok? Profe Camilo, mira que, bueno, yo ahorita voy a elegir para Buda. Ok. Y si sabes que allá hay unos niños que cantan súper hermosos. Claro, sí, yo los he escuchado. Así es, y ahorita ellos están preparando un cántico súper especial. Que les gustaría compartir con los niños que me están acompañando. Sí, de verdad que los niños vayan y los escuchen porque yo voy para el norte. Bueno, no pasa nada, yo les mando saludos de tu parte. Bueno, está bien, entonces yo sé que los niños van a disfrutar. Entonces ellos van contigo mientras yo voy a otro lado, ¿ok? Yo voy para GAT, ¿ok? GAT, listo. Entonces nos vemos muy pronto. Niños, vayan con la profe Andrea. Vamos ahorita. GAT, listo. ¡GAT, listo! 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 Esta es la historia de Roboam. Gobernaba Israel. El pueblo no quería a su rey. Reclamó Sabia por doquier. El pueblo consultó al rey. Preguntando si todo iba a estar bien. Oh, oh, uh, oh, hey, yeah. Oh, oh, uh, oh, hey, yeah. A los ancianos preguntó. Uno de ellos contestó. El rey tiene que obedecer. Este consejo que daré. El buen líder debe aprender. Mi voluntad o soy respetuoso debe ser. Otro consejo buscaré. Dios te puede ayudar si obedeces el consejo que él te da. No seas como Roboam. Dios te puede ayudar si obedeces el consejo de papá. Obedece a mamá. El consejo que te da. El buen consejo no aceptó. El rey se fue y no escuchó. Otro consejo atendió. Gente muy joven le aconsejó. Si tu padre siendo rey. El muy severo fue. Pues tú más duro con el pueblo debe ser. Dios te puede ayudar si obedeces el consejo que él te da. No seas como Roboam. Dios te puede ayudar si obedeces el consejo de papá. Obedece a mamá. El consejo que te da. El consejo de papá. El consejo de papá. visado. Ay, no. Uy, se ve agotadísimo. ¿Por qué? Probe, es que yo recorrí todas las 10 tribus del norte. Ah, ¿tú recorriste todas las 10 tribus? Sí, ¿cuántas? Todos. Ay, no. Yo soy cansadísimo, pero bueno, todo está excelente. Sí, todo es buen estado. Sí, también aquí en el tour. ¿Cómo le te fue con los niños cantan? ¿Excelente? Súper, súper, cantaron súper lindos. Te mandaron muchos saludos. Sí, bueno, está bien. Yo sé que los niños también allá en sus casas se gozaron, cantándolo con los niños. Sí, súper alegre, estaban todos súper alegres, súper gozosos. ¿Profe Andrea recuerda a los tres reyes? Claro, profe Camilo. ¿Y los niños también será que los recuerdan? Sí, incluso, mira, vamos a preguntarles. Pero, regálame el mapa. Listo, guárdalos, guárdalos bien. Listo, está bien. Bueno, a ver, el primer rey que vimos era el rey desobediente. El rey desobediente. ¿Tú recuerdas quién era? Yo sé cuál es, y yo sé que los niños también lo saben, entonces van a escribirlo en los comentarios ahí, súper, súper rápido, ¿ok? Listo, yo sé quién es. Bueno, ¿y el segundo rey? El segundo rey que vimos fue el dulce cantor. El dulce cantor, muy bien. Sí, muy fácil, muy fácil. Muy fácil, los niños ya saben allá. ¿Y el tercero es? El rey sabio. El rey sabio, que es esta más fácil. Así es, muy bien. Entonces, ya creo que ya respondieron. Entonces, el primero fue el rey Saúl. Así es, el segundo fue el rey David. Y el tercero, el rey Salomón. Muy bien. Muy bien, niños, lo hicieron excelente. Así es, profe Camilo, ¿y tú sí supiste qué le pasó al rey Salomón? ¿Qué le pasó, profe Andrea? ¿Se atoró? No, profe Camilo, ¿se murió? No. Sí, profe. Y entonces, ¿qué viene? Ahora viene el hijo. Está desde él. ¿Y quién es el hijo? No, no te lo voy a contar. ¿Entonces? Tampoco a los niños, porque la profe Merlin nos va a contar quién es el hijo de Salomón. Entonces, tenemos que estar súper pendientes a ver qué viene. Así es, vamos a ver. Bueno, listo. Vamos entonces, niños, súper pendientes con su Biblia, porque vamos con... La Palabra de Dios. ¡Hola, amiga! ¡Hola! Imagínate que entré a un grupo. ¿Y de qué se trata? Es un grupo súper cool. Te van a aceptar. Te vas a sentir que te valoran. Y es solo hacer unos retos. Fácil. Y ya. ¡Súper! ¿Y qué hay que hacer? Ya te envío el link. ¡Hola, linda! ¿Cómo vas? Bienvenida al grupo de los poderosos. Los retos son muy fáciles. Para comenzar, solo son tres. Tienes que aguantar hambre por dos días seguidos. Ese va a ser el primer reto. El segundo reto es que tomarás agua con sal y limón durante toda la mañana siguiente. Y como tercer reto, no obedezcas a tus padres. Acuérdate, hija mía, cuando vayas por el mal camino. Recuerda la palabra de Dios que dice, Oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre y las enseñanzas de tu madre. Porque son una diadema de gracia para tu cabeza y un collar para tu cuerpo. Yo pensé que este grupo era diferente. Pero mi amigo Adrián me lo ha recomendado. Pero mi mamá me dio un consejo. ¿Y ahora qué hago? No sé qué hacer. Dios mío, ayúdame, por favor. Primera de Reyes 12 Yo soy Roam, el rey de Israel. Rey, tu padre nos impuso un trabajo demasiado fuerte. Ahora nosotros te pedimos que nos pongas un trabajo más fácil y nosotros te serviremos. Volvete en tres días y yo os daré una respuesta. Voy a consultar a los ancianos que aconsejaban a mi padre. Ayúdenme en esta situación. El pueblo me pide que baje su nivel de trabajo. ¿Ustedes qué me aconsejan que haga? Que baje su nivel de trabajo. ¿Qué es lo que me gusta? Ya sé, ya sé. Queremos darte un buen consejo, Rey. Si tú te pones al servicio de todo el pueblo y si le hablas de forma amable, ellos te servirán y te servirán para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por su consejo. Bueno, Rey. ¿Qué hago? Voy a pedirle ayuda a mi mejor amigo. Amigo, ayúdame. ¿Qué hago? El pueblo me pide que baje su nivel de trabajo. ¿Tú qué me aconsejas que haga? Mire, yo te aconsejaría que le dijeras así al pueblo. Mi dedo meñique es ahora más pesado que el lomo de mi padre. Entonces dirás el pueblo así. Si mi padre les da un trabajo pesado, yo se los multiplicaré y le daré un trabajo aún más pesado. Muchas gracias por su consejo, amigo. Pueblo Israel, he tomado una decisión. Si mi padre les daba trabajo duro, yo les daré aún más trabajo duro. Si mi padre los castigaba con azote, yo los castigaré con látigo, con pedazos de metal en su punta. Ese es mi veredicto final. Pueblo, el rey no nos ha querido escuchar. Vámonos para nuestras casas. Que gobierne solo. Que quede él solo reinando y nosotros nos fallamos. El pueblo de Israel ha proclamado rey a Jehová. El hijo sabio acepta la corrección del papá, pero el rebelde no oye consejos. El que desprecia la corrección tendrá pobreza y deshonra, pero el que la acepta ganará el aprecio de la gente. El insensato rechaza la corrección del papá, pero el que lo acepta demuestra inteligencia. Gracias Dios. Ya sé cuál es la decisión que tengo que tomar. ¿Y tú a quién escuchas? Al amigo que solo se interesa por su propio bienestar, o al padre, o a tu padre que desea lo mejor para ti. ¿A quién estás escuchando? La Biblia nos habla que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando tu amigo te invita en el colegio, vamos, fumemos este cigarrillo o este vape. Vamos, te invito a un Happy Browning. Muchos de los chicos aquí en Colombia ya saben qué es esto. O simplemente a los niños pequeños. Cuando la mami te invita, te llama y dice, hijo, hazme este mandado, ve a la tienda. Y no le entregamos los vueltos. Y lo guardamos para nosotros. O cuando estamos frente a un supermercado y salimos con nuestros amigos y se nos es fácil decir, amigo, yo quiero ese chicle, robémoslo. ¿A quién estamos escuchando? Todos los días nos estamos enfrentando a diferentes situaciones y ofrecimientos que nos hacen cualquier persona, amistades, a veces familiares. ¿A quién le estamos prestando atención? La Biblia también nos dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. No prestamos oído, atención a eso, porque su fin no es bueno. Así como el rey Roboán no escuchó al pueblo, no escuchó el consejo de los ancianos, no le hizo caso, él prefirió al de su amigo, aumentó la carga al pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Y el rey Roboán lo abandonó y posesionó a un rey a otro. El rey Roboán hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, queridos niños que nos están escuchando, ¿a quién vamos a prestar atención? ¿A quién estamos escuchando? ¿Vamos a ser lo bueno o vamos a ser lo malo? Vamos a terminar esta enseñanza con una oración. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a tomar la mejor decisión, a saber escuchar el buen consejo. Vamos a cerrar los ojos y vamos a repetir. Señor, te doy gracias por esta enseñanza. Te doy gracias porque cada día me enseñas tu palabra. Y yo te pido en esta hora, Señor, que me ayudes a tomar la mejor decisión, a saber escuchar el buen consejo. No el que mi amigo para el interés de él, es para mi bienestar, Señor. Aquel consejo que tú me das a no escuchar a los que me quieren engañar. Porque a veces su fin, su fin es muerte, pero tú viniste para darme vida. Señor, ayúdame a tener presente siempre tu palabra, que es el mejor consejo, el que dan mis padres, el que dan las personas que me quieren y que me estiman. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y tú a quién escuchas? Bueno, profe Camilo, entonces ya nos quedó claro quién ahora sí en Desférez de Salomón, que es su hijo, Roan. Así es, muy clarito. Pero, ¿qué será sobre el pueblo de Israel, profe Andrea? Profe Camilo, sí. Pero, ¿sabes qué? No, no pensamos en eso. No, bueno, está bien. Vamos a explotar nuestra creatividad. Ay, claro, y me gusta explotar nuestra creatividad. Así que, niños, todos preparados con sus materiales, porque vamos con... Mi Tesoro Creativo. ¡Buenos días, niños! Dios les bendiga. Bienvenidos a... Mi Tesoro Creativo. Para el Tesoro Creativo de hoy necesitaremos un cartón paja y un papel iris, tijeras, colbón y marcadores. ¿Listos? Vamos a iniciar. Primero, tomaremos un octavo de cartón paja y mediremos once centímetros por veinticinco centímetros. En una de las puntas haremos un semicírculo y ahora tomaremos algo circular para hacer el círculo de adentro. Yo tomaré una puntura. Trazaremos y recortaremos. En este paso, recuerda pedirle ayuda a un adulto. Ahora tomaremos una hoja de papel iris y marcaremos. Luego recortaremos. Este color será solo para la parte superior. Ahora tomaremos otro color. Mediremos, trazaremos y recortaremos. En seguida, lo pegaremos. Tomaremos cuatro rectángulos de diferentes colores. Bienaventurados, los pobres de espíritu, los perseguidos y los puros de corazón, los sufrientos y los que padecen necesidad. Porque de ellos el reino, el reino de Dios. Y todo el pueblo, dígame. Y todo el pueblo, dígame. Demos gracias al Señor, pues su amor no tiene fin. Y todo el pueblo, dígame. Y todo el pueblo, dígame. Y los pegaremos. Listo. Debe quedarnos de la siguiente manera. Ahora tomaremos una hoja blanca. En la que dibujaremos un árbol con hojas y un árbol sin hojas. Las recortaremos y las pegaremos. No, no, no estás. A mí si lo sientes. Y en débil y bajo. Tal vez te encuentres. Su misericordia es igual para todos. Para perdón y salvación. Solo tienes que creer en su divina gracia. Y todo el pueblo, dígame. Y todo el pueblo, dígame. Bajo el que tiene hojas escribiremos vida. Y bajo el que no tiene hojas escribiremos muerte. Y escribiremos el versículo de la clase de hoy. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y listo. Y así quedó nuestro tesoro creativo del día de hoy. Ahora es el turno de ustedes. Recuerden siempre. Explotar su creatividad. Dios les bendiga. Niños, el mandato del día de hoy está en Proverbios. Children, the command of today is in Proverbs. 14. 14. 12. Dice así. It says. Hay camino que al hombre le parece derecho. There is a way which is seen right unto men. Pero su fin es camino de muerte. But the end thereof are the ways of death. Amén. Amen. Niños, ha llegado el momento de despedirnos. Pero no se preocupen porque el próximo sábado a las 10 am. Nos vemos todos nuevamente en este hermoso reino. Así es, profe. Y vamos a tener un nuevo rey. Así es, profe. Camilo. Pero mira que hoy tú fuiste, recorriste las 10 tribus, yo también las dos, pero no hemos revisado nuestro palacio. Ah, el palacio de nosotros. ¿Cómo se hará? Bueno, vamos a ir a revisar entonces. Listo. Niños, nos vemos el próximo sábado a las 10 am. Les enviamos un fuerte abrazo. Y recuerden también. Leer la palabra de Dios todos los días. Y orarle a Él. Niños, también recuerden que los amamos. El amor de Cristo. Vamos a revisar nuestro palacio. Cuidado ahí. Vamos. Mi gran tesoro aquí, mi gran tesoro aquí. Es mi familia y lo quiero compartir. Quiero decir, mi gran tesoro aquí, mi gran tesoro aquí. Tengo un amor, gracias Señor. Contento está mi corazón. Mi familia para Cristo, mi familia, mi tesoro. Un pedacito de cielo, bendecido soy. Mi familia para Cristo, mi familia, mi tesoro. Un pedacito de cielo, bendecido soy. Mi gran tesoro aquí, mi gran tesoro aquí. Es mi familia y lo quiero compartir. Quiero decir, mi gran tesoro aquí, mi gran tesoro aquí. Tengo un amor, gracias Señor. Contento está mi corazón. Mi gran tesoro aquí, mi gran tesoro aquí. Es mi familia y lo quiero compartir. Quiero decir, mi gran tesoro aquí, mi gran tesoro aquí. Tengo un amor, gracias Señor. Contento está mi corazón. Contento está mi corazón.